Aquel inmenso amor, aquellas caricias las has olvidado Con tu separación y tu hipocresía al fango lo has echado Aquel inmenso amor, aquellas caricias las has olvidado Con tu separación y tu hipocresía al fango lo has echado Dime que te echo yo, sácame de esta duda Que si muero de amor el mundo lo sabrá que ha sido por tu culpa Dime que te echo yo, sácame de esta duda Que si muero de amor el mundo lo sabrá que ha sido por tu culpa Dime que te echo yo, sácame de esta duda Que si muero de amor el mundo lo sabrá que ha sido por tu culpa Dime que te echo yo, sácame de esta duda Que si muero de amor el mundo lo sabrá que ha sido por tu culpa Dime que te echo yo, sácame de esta duda Que si muero de amor el mundo lo sabrá que ha sido por tu culpa Dime que te echo yo, sácame de esta duda Que si muero de amor el mundo lo sabrá que ha sido por tu culpa